Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Pues vamos a continuar con la resolución de la prueba de actitud académica, la prueba PAA para ingreso a las universidades. Estamos en la página 26, pregunta 24, dice el dominio de la función f de x igual a 2 más raíz de x menos 1 es, y nos muestran ahí cuatro diferentes respuestas, igual que en toda la prueba, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que ubicar o determinar es conocer qué es el dominio y qué es el rango. El dominio se refiere a los valores de x, o sea, a los que están en el eje horizontal de un plano cartesiano, y el rango, pues bueno, es el término dependiente. Nosotros vamos a asignar valores a x, y el valor de y, pues bueno, resulta de hacer la operación de nuestra función con los valores que asignamos a x. Entonces, esto sería el dominio, el eje x, y el eje y sería el rango, ¿no? Aquí lo que nos va a interesar es que nosotros tenemos que ver esta parte radical, ¿no? ¿Por qué nos tenemos que fijar en esta? Porque no podemos tener números negativos en la raíz, porque se convertiría en un ejercicio de números imaginarios, y entonces, pues sería meternos en más problemas, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a tomar en cuenta la raíz, y tenemos que verificar cuál es el valor de los que nos presentan en las opciones, para ver el que nos da el valor de 0, que empieza desde aquí, desde el punto de origen, ¿no? Bueno, el inciso, aquí están revueltos, pero el inciso A dice 0, el inciso B empieza con menos 1, el inciso C empieza con 1, y el inciso D empieza con 2, ¿no? Yo los puse de esta forma, pues para que se vea más o menos el orden, ¿no? Entonces, recordemos que lo que queremos es que no nos dé un resultado de raíces negativas en nuestra sección de esta función, ¿no? Esto lo vamos a omitir de momento. Si nosotros tomamos el valor de X como menos 1, menos 1, menos 1, pues esto nos da un valor de raíz de menos 2. Y bueno, pues esto resulta que no nos serviría, porque tenemos un número negativo en un radical, ¿no? Luego tenemos el siguiente que es 0 menos 1, pues nos daría raíz de menos 1, lamentablemente eso tampoco nos sirve, porque tenemos otro número negativo. Me voy a saltar al inciso D, y dice 2 menos 1, ¿no? 2 menos 1, pues sería raíz de 1, y este sí nos serviría, porque ya tenemos un número positivo. Sin embargo, el primer número que nos sirve es el que tenemos en el valor de 1, porque 1 menos 1 es 0, y la raíz de 0 sí existe, si es un número real, se trata, pues obviamente, del número 0, ¿no? Por lo tanto, nuestro valor aquí que queremos, o el inciso que es correcto, es el inciso C. ¿Listo?